Buenas diputadas, queridos diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, agradezco que ocupen sus curules para dar inicio a la sesión extraordinaria del día de hoy, miércoles 11 de septiembre de 2024, día en que rendimos memoria y rendimos homenaje al médico de los pobres, al socialista genial, al luchador contra el fascismo en Chile, el presidente Salvador Allende. Ciudadana secretaria, sirve a informarse de quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadano subsecretario, sirve a ceder lectura al proyecto de acta de la sesión extraordinaria del día jueves 29 de agosto de 2024. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, jueves 29 de agosto de 2024, sesión extraordinaria número 2, acta número 37. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de secretaría del quórum reglamentario, abrió la sesión extraordinaria con la asistencia del primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, de la secretaria María Alejandra Hernández, del subsecretario José Omar Molina, y de las diputadas y de los diputados indicados en lista anexa. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, se ordena anexar a la misma la intervención de todas las diputadas y los diputados que participaron en la sesión extraordinaria, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del acta presentada, si eran se manifestaron con la señal de costumbre, queda aprobada. Ciudadana secretaria, por favor, sirva a hacer lectura a la cuenta. Punto número 1. Comunicaciones suscritas por los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta, siguiente. Comunicaciones suscritas por la diputada Carolina del Valle Cistari Vázquez y el diputado Helio José Serrano Carpio, mediante las cuales solicitan la autorización de separación temporal de sus cargos, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 187, numeral 20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Primero, diputada Carolina del Valle Cistari Vázquez, designada como viceministra para el desarrollo integral en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Segundo, diputado Helio José Serrano Carpio, designado como gobernador encargado del gobierno bolivariano del Estado Miranda. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de autorizar la separación temporal del cargo de la diputada Carolina del Valle Cistari Vázquez, que ha sido designada como viceministra para el desarrollo integral en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y el diputado Helio José Serrano Carpio, que ha sido designado como gobernador encargado del gobierno bolivariano del Estado Miranda. Sírvanse, manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Se autoriza la separación temporal del cargo de la diputada Cistari y del diputado Serrano. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Esto es la cuenta, ciudadano presidente. Vamos a dar espacio para puntos de información, opiniones, intervenciones de diputadas y diputados. Dejan el derecho de palabra al diputado José Gregorio Colmenares. Gracias, presidente, vicepresidente, vicepresidenta, junta directiva, colegas parlamentarios y parlamentarias. Con el tricolor nacional en el corazón, queremos y hemos tomado este derecho de palabra para honrar a quienes, gracias a sus grandes capacidades, han dejado el nombre de nuestra Venezuela querida en alto. Estamos hablando de quienes son fuente de inspiración permanente. Los atletas y nuestras atletas paralímpicos que han participado recientemente en el evento deportivo París 2024. 25 hombres y mujeres que con mucho esfuerzo, desempeño, dieron todo por el todo. Destacaron en cada una de las disciplinas. Son unos campeones todos y todas. Pero de manera especial, queremos felicitar desde acá a Enderson Santos, quien ganó medalla de oro en los 400 metros planos T11. Clara Fuente, quien ganó oro también, registrando un récord mundial en los 50 kilogramos de levantamiento de pesa. Naivis Morillo, oro y récord paralímpico en lanzamiento de jabalina clase F46. Alejandra Pérez, logró medalla de plata en competencia 200 metros en la modalidad T12. Lisbeli Vera, también alcanzó medalla de plata. Alejandra Pérez, medalla de plata en 200 metros clase T12. Marcos Blanco, en judo, categoría menos de 60 kilogramos clase J1. Hoy celebramos, queridos hermanos y hermanas, lo que somos, victoria permanente. El gesto de recibimiento por parte del pueblo de Venezuela en su llegada a la guaira de esta delegación no es más que el reconocimiento a lo que hicieron, a lo que alzaron nuestro tricolor nacional en esa nación París. Allí nosotros vemos el ejemplo de estos jóvenes, hombres y mujeres, que demuestran permanentemente sus grandes capacidades. Hoy Venezuela toda se siente y levanta las banderas de Enderson Santos, de Clara, de Naivis, de Lisbeli, de Alejandra, de todos y todas. Nos sentimos profundamente orgullosos y orgullosas. Han sido recibidos por lo más genuino de Venezuela, que es su pueblo soberano. Pero también fueron recibidos recientemente por nuestro presidente reelecto, Nicolás Maduro Moro, quien también debemos darle un fuerte aplauso por aplicar de manera permanente políticas públicas inclinadas al deporte para exaltar nuestro tricolor nacional. Y a esta Asamblea Nacional, presidente, no le queda menos que celebrar, que felicitar, pero también que fuertemente nos paremos y aplaudamos de pie a todos estos héroes y heroínas que se convirtieron en unos campeones y unas campeonas, levantando las ocho estrellas, el tricolor nacional y el himno de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Gracias. Gracias, diputado. Déjame derecha de palabra al diputado Ricardo Molina. Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias, presidente. Hoy queremos tener esta intervención para recordar esta fecha y hacer algunas reflexiones. Un 4 de septiembre de 1970, los comunistas del mundo, los socialistas del mundo, celebramos el triunfo electoral en Chile con Salvador Allende a la cabeza y la unidad popular, respaldando esa candidatura. Primera candidatura de izquierda que llegaba a la presidencia por el método de elecciones burgués. automáticamente, ganó Salvador Allende comenzó la conspiración. Lo rodearon, lo penetraron, trabajaron muy bien en la división de los partidos de la coalición política de la unidad popular. Y las desaveniencias internas sirvieron para que el imperialismo llevara a cabo su plan. Y quien estaba al frente de la responsabilidad de las fuerzas armadas chilenas, de confianza plena de Salvador Allende, traicionó como buen servil que fue y será y debe estar en la quinta paila del infierno. El señor, por llamarlo de alguna manera, Pinochet, criminal, fascista, se puso al frente de un golpe de Estado. Y un martes, 11 de septiembre, Estados Unidos perpetró ese golpe, cortando un sueño, interrumpiendo un sueño de unos ingenuos. El presidente Mártir, nuestro ejemplo, Salvador Allende, creyó que con las herramientas melladas del capitalismo podía construir el socialismo. E ingenuamente creyó que quienes estaban al frente de la oligarquía serviles del imperio estadounidense iban a manejarse en el plano de la democracia. Pues sí, en el plano de su democracia, de la democracia criminal, de la democracia en el que si no gano arrebato, en la democracia que aplasta a los pueblos. Esa es la democracia que ellos defienden. Y Salvador Allende entregó su vida para demostrar que los valientes mueren de pie. Para demostrar que es un digno representante del pueblo chileno. Y debemos reflexionar, el comandante Chávez nos habló mucho de eso, nos habla mucho de eso. El intento de revolución chileno por la vía democrática burguesa cayó, entre muchas otras cosas, por la incomprensión interna, por la falta de unidad, por una parte. Por otra parte, por la traición de quienes estaban al frente acompañando a Salvador Allende. Y por otra parte, porque creyeron que podían hacer revolución desarmada. Y allí es donde debemos traer a Salvador Allende a hoy, 11 de septiembre de 2024. En Venezuela ganamos y estamos iniciando una revolución desde 1998 en el marco de la democracia burguesa. Pero no estamos desarmados. Nuestro pueblo no está desarmado. Y tiene un líder que es Nicolás Maduro, que estamos esperando solamente una señal así, para salir en el terreno que sea a defender el derecho que tenemos a construir nuestro sueño. Sí, somos pacíficos. Sí, somos respetuosos de los derechos humanos. Pero no estamos desarmados. Hoy, que el fascismo intenta perpetrar un nuevo golpe en nombre de Salvador Allende, en nombre de Huygens, en nombre de Bolívar, en nombre de Chávez, con Nicolás Maduro al frente, y haciendo honor y gloria a Salvador Allende, decimos, el fascismo no podrá con Venezuela. El fascismo no podrá con nuestro pueblo. Seguiremos avanzando, construyendo nuestro sueño. Y para cerrar, presidente, seguimos dando la discusión. ¿Hasta cuándo elecciones en el marco de la democracia burguesa? No, no los vamos a seguir calando. Tenemos derecho a profundizar nuestra democracia y ir a la verdadera democracia participativa y protagónica. Y por eso decimos desde el corazón, ¡comuna o nada! ¡Que viva Salvador Allende! ¡Orden, diputados! ¡Orden, orden, orden! Este no es un recinto de consignas, diputados, un recinto de debate y de discusión. Consigna, afuera. ¿Nadie más notado en el derecho de palabra? ¿Se va a cerrar? Se cierra. Ciudadana secretaria, por favor, sirve a hacer lectura a la propuesta de orden del día de hoy. Único. Debate en rechazo a la decisión grosera e injerencista adoptada por la extrema derecha española en el Congreso de los Diputados de España para el desconocimiento de la victoria popular de Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Esto es la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. En consideración, las honorarias diputadas y los honorarios diputados que estén a favor del proyecto de orden del día presentado sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Debate en rechazo a la decisión grosera e injerencista adoptada por la extrema derecha española en el Congreso de los Diputados de España para el desconocimiento de la victoria popular de Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Voy a dejar en el orden del día, en el derecho de palabra, en el primer punto del orden del día, el punto único, a la diputada Tania Díaz. Gracias. 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 Bueno, muy buenas tardes, colegas, diputados, camaradas, diputadas. Bueno, nos trae hoy aquí a la Asamblea Nacional, a esta sesión extraordinaria y como punto único, el debate sobre una decisión que bien dice el punto del orden del día es grosera e injerencista, un acuerdo que acaba de votar el Congreso de los Diputados de España para desconocer la voluntad del pueblo venezolano. Yo creo que grosera e injerencista todavía se queda pequeña para calificar la magnitud de esta acción que deja muy mal de verdad el nombre de la democracia española que ya viene bastante maltrecha. Es bochornoso, es vergonzoso, es inédito lo que acaban de hacer los diputados y las diputadas de España solamente con la intención de lavarle la cara a la extrema derecha venezolana y a la vergüenza que ha sufrido, a la decepción que ha sufrido con la huida, la escapada también vergonzosa del excandidato Edmundo González Urrutia que evadiendo su responsabilidad aquí en Venezuela después de haber engañado, después de haber activado un golpe de Estado, después de haber desatado el fascismo contra el pueblo venezolano, va a refugiarse allá en España. Ahora hay algunas cosas que decir. Primero, lo que el Congreso de los Diputados en España aprobó se llama una proposición de no ley. Eso quiere decir que es algo así como una puesta en escena. No es vinculante, no tiene ninguna característica de ley ni tiene consecuencias. Lo único es que le autoriza, entre comillas, al Congreso a solicitarle al gobierno de España que reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Imagínense ustedes que es exabrupto. Habría que ver qué dice el gobierno de España al respecto. Habría que ver qué dice el gobierno de España, quién le va a atender el teléfono, ¿verdad? Si alguna empresa española que han manifestado que quieren venir acá, si algún inversionista español que ha manifestado que quieren venir acá, quiere llamar al Palacio de Miraflores, quiere coordinar con el gobierno nacional, si ese gobierno de España reconoce a Edmundo González Urrutia, ¿con quién va a hablar en el Palacio de Miraflores? ¿Qué va a hacer Repsol con las inversiones que tiene en Venezuela? ¿Es que están dispuestos a retirarse del país? ¿Es que están dispuestos a perder? ¿Es que están dispuestos a perder? Hay además, además, me está diciendo aquí mi compañera de Cire Santos Amaral, ¿verdad? Que es de origen europeo, que quien presenta la moción es una aristócrata, es una diputada que tiene títulos, títulos nobiliarios, se llama eso, ¿verdad? Ajá, es una marquesa que tiene una especie de obsesión con Venezuela porque intentó colarse en las elecciones en Venezuela, intentó venir sin invitación, con todo y su título nobiliario, con su mala educación, a meter sus narices en los asuntos de Venezuela que nada más le competen a los venezolanos y a las venezolanas. Creo que le queda grande cualquier título, ¿verdad? Bueno, también hay una noticia que hoy publica el diario El País de España que cita fuentes de la Unión Europea y dice lo siguiente, a mí me da mucha risa lo que está pasando allá, hoy me divertí un mundo viendo los debates en la televisión española y también los debates en la Asamblea Nacional porque en la Asamblea Nacional hay un diputado que se llama Gabriel Rufián en el Congreso de los Diputados, exacto. ¿Qué dice? Bueno, pero diputados, ¿cómo podemos explicar esto? ¿Cómo es que el señor Edmundo González se viene a asilar a España, al gobierno del PSOE, cuando ustedes tienen todo el año diciendo que el PSOE va a llevar a España la misma condición de Venezuela, que el PSOE es un partido de la extrema izquierda, que el PSOE va a llevar a España la miseria? ¿Cómo es que en lugar de irse a la isla de la libertad, que es la Argentina de Miley, por ejemplo, se viene a España a refugiar en un sistema que se va a convertir en Venezuela? Eso no tiene razón de ser. Entonces dice la Unión Europea, bueno, nosotros tenemos cierto recelo, eso son citas del diario El País de España, en reconocer al señor Edmundo González, han aprendido algo, creo. Un recelo, cita textualmente El País, que se explica en parte por el fiasco que supuso para Bruselas el presidente más inmediato, el del también opositor venezolano Juan Guaidó, al que la Unión Europea, como decenas de países de todo el mundo, reconoció en 2019 como presidente encargado, para luego tener que dar marcha atrás sin haber obtenido ninguno de los resultados esperados de ese gesto tan inusual en la diplomacia internacional. Dice que la operación Guaidó fue un fracaso, que lo que hizo fue distanciar a Europa y a España de Venezuela. Bueno, nosotros tenemos cosas que decirles también desde acá. no es solamente un fracaso, no es una operación de diplomacia inusual, eso se llama supremacismo, eso se llama racismo, eso se llama irrespeto a la norma internacional, eso se llama irrespeto a la historia del pueblo heroico de Venezuela, que es libertador de naciones de América, eso se llama irrespeto a la democracia participativa y protagónica que está vigente en este país. No nos hace falta el reconocimiento de nadie. Queda mal el Parlamento Español, no se cansan de hacer el ridículo, por Dios. Dice, además, el Parlamento Español que había cientos de venezolanos manifestando a las puertas en apoyo a esta decisión. Pero dice también el Parlamento Español que hay decenas de miles, centenas de miles de venezolanos refugiados allá viviendo en España. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban los venezolanos que apoyan a Edmundo González aquí en Venezuela? ¿Dónde están? ¿Dónde fueron las manifestaciones? ¿Dónde estaban los que supuestamente lo apoyan en Madrid? ¿Dónde estaban? Miren, están intentando hacer lo imposible, no le pueden lavar la cara a esa vergüenza. El Parlamento Español hoy por hoy lo que sí hizo es hacerse portavoz del fascismo internacional, es hacerse portavoz de los crímenes que cometió esa dupla macabra de María Corina Machado y Edmundo González contra el pueblo venezolano. Y no es la primera vez, porque el Parlamento Español tiene refugiado allá, tiene escondido allá al asesino de Orlando Figueras, a uno de los crímenes más dolorosos que hemos sentido aquí en el pueblo venezolano. Un personaje, un individuo que decidió que un ser humano venezolano que llevamos en el corazón solamente por su color de piel, solamente por su vestimenta, como decía Dios esta mañana, por su cabello ensortijado, porque parecía chavista, merecía morir quemado y apuñalado como un animal en las calles de Venezuela. Eso es lo que está apoyando el Parlamento Español y debería darles vergüenza. ¿Por qué no dice nada el Parlamento Español sobre la participación que tiene su gobierno en Ucrania y sobre los crímenes que se cometen allá y cómo están ahora cazando con Z, como dicen ellos, a ciudadanos, a niños, incluso menores de edad, para llevarlos a morir en una guerra que no les corresponde? ¿Por qué no dicen nada de Palestina? ¿Por qué no cuestionan que su gobierno ha gastado mil millones de euros en compras de armamento al gobierno de Israel mientras, en la narrativa política, en el zainete político que es la política española, dice el gobierno de Pedro Sánchez que reconoce al Estado de Palestina? ¿Pero por qué no le deja de comprar armas al gobierno que está matando, que está masacrando a ese pueblo? ¿Por qué no se debate eso en el Parlamento de España? Hay ahorita, Saúl, en el aeropuerto de Madrid, un ciudadano de la República Árabe Saharaui pidiendo asilo y no se lo dieron, lo van a deportar, lo tienen en el aeropuerto esperando, ¿por qué si le dan asilo a Edmundo González? Miren, es una caterva de intereses lo que hay en ese Parlamento, todo el mundo tiene precios, esa es la verdad, esos parlamentarios se convirtieron en caras del marketing internacional de las corporaciones, de las corporaciones del petróleo, de las corporaciones de la guerra y de las corporaciones de las telecomunicaciones, no tienen proyectos que defender ante sus electores, entonces se escudan en el caso de Venezuela para lograr algo de renombre, algo de reconocimiento político, pues yo le voy a decir algo, están mercadeándose mal, porque el pueblo de Venezuela demostró lo alta que tiene la soberanía, el pueblo de Venezuela demostró en los votos que quiere revolución, el pueblo de Venezuela demostró que le importa un bledo lo que digan en España, en Madrid, en Estados Unidos, que aquí hay una revolución que se va a hacer valer la voluntad del pueblo venezolano. aquí mis dos maestras me están diciendo cosas, mi madrina aquí me está pasando del correo del Orinoco, organizaciones políticas y sociales alertan desde España sobre la operación para lavarle la cara al golpismo de la ultraderecha venezolana, esto es un comunicado del movimiento de solidaridad con la revolución bolivariana en España y dice ante la llegada de España del excandidato golpista en Mundo González Urrutia las organizaciones que constituimos este movimiento denunciamos lo siguiente el candidato ultraderechista que la gran prensa pretende hacer pasar como un líder democrático ha formado parte del golpe electoral contra el legítimo triunfo del presidente Nicolás Maduro proclamado por autoridad electoral venezolana y confirmado por sentencia de la sala electoral del tribunal supremo de justicia el señor González Urrutia tras el infundado desconocimiento del resultado electoral se ha negado a asumir la responsabilidad sobre las actas forjadas como parte del referido golpe electoral bueno es mucho más largo voy a leer la conclusión por todo lo expuesto en las organizaciones firmantes rechazamos cualquier intento de atribuir al estado venezolano una supuesta represión o persecución con fines políticos mientras se encubren las acciones fascistas financiadas por el comando de ultraderecha destacamos lo informado por el fiscal general de la república al respecto de que no existe ninguna violación de derechos humanos en Venezuela respaldamos la soberanía de la decisión de la república bolivariana de Venezuela de otorgar un salvo conducto al excandidato tal como lo expresó la vicepresidenta ejecutiva Delsi Rodríguez y alertamos sobre la instrumentalización que los factores de la derecha y la ultraderecha hacen de Venezuela y en especial la presencia de factores de la ultraderecha latinoamericana y de los sectores golpistas de la opinión de la oposición venezolana finalmente hacen un llamado a las fuerzas progresistas del mundo a respetar los resultados electorales y la soberanía popular expresadas en las urnas que le dio el triunfo heroico al presidente Nicolás Maduro movimiento de solidaridad con la revolución bolivariana en España vamos a darle un aplauso muchas gracias a ese movimiento digo dos cosas más para cerrar una ayer el presidente Nicolás Maduro se reunió con el consejo federal de gobierno y ojalá que este debate de pie para que en España escuchen de lo que se trata una revolución nuestro presidente obrero reelecto ante el consejo federal de gobierno como una de sus primeras acciones reelectas dice les traigo cuatro temas el año escolar empieza el 30 de septiembre y les pido las mejores condiciones físicas de formación de todo tipo para que nuestros niños y nuestras niñas accedan a una educación pública gratuita y de calidad les pido ajustar el uno por diez del buen gobierno para que los servicios hasta en el último municipio del país se sintonicen con la necesidad de la población les pido todo el apoyo para los proyectos aprobados en la consulta comunal que le da el poder a la comuna de ejercer el gobierno en el propio territorio y les pido que apoyemos el diálogo diálogo para la paz diálogo para la democracia diálogo para la soberanía la mayor vacuna contra el virus del fascismo dice el presidente maduro es el diálogo ojalá en españa escucharan esta forma de hacer gobierno ojalá se enteraran de lo que es una democracia participativa y protagónica y quiero ya si termino presidente pero es que la diputada María León me hizo una observación la otra vez que tenemos que recordar este texto y lo quiero leer porque es el texto del juramento en el monte sacro del libertador Simón Bolívar apenas con 19 años y dice un segmento hablando de Europa este pueblo ha dado para todo menos para la causa de la humanidad mesalinas corrompidas agripinas sin entrañas grandes historiadores naturalistas insignes guerreros ilustres procónsules rapaces cibaritas desenfrenados aquilatadas virtudes y crímenes groseros pero en la emancipación del espíritu para la extirpación de las preocupaciones para el enaltecimiento del hombre y para la perfectibilidad definitiva de su razón bien poco por no decir nada la civilización que ha soplado de oriente ha mostrado aquí todas sus fases han hecho ver todos sus elementos más en cuanto a resolver el gran problema del hombre en libertad parece que el asunto ha sido desconocido y que el despejo de esa misteriosa incógnita no ha de verificarse sino en el nuevo mundo pareciera que la historia está dando la vuelta no decimos que se va a despejar aquí pero vamos a hacer un aporte ¿verdad María? juro delante de Dios juro por el Dios de mis padres juro por ellos juro por mi honor y juro por mi patria que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español palabra de Bolívar y palabra de nosotros que viva Bolívar que viva Venezuela que viva la patria que viva Chávez y que viva Nicolás Maduro Moro presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela voy a dejar en la derecha la palabra del diputado Bernabé Gutiérrez no existe la menor duda de que la ultraderecha venezolana está operando internacionalmente empujada por una señora que ha querido embochinchar a Venezuela ya está viendo que no ha tenido éxito y se ha trasladado fuera de las fronteras para seguir con la misma huachafita y está encontrando en la ultraderecha de otros países solidaridad allí vemos nosotros como la ultraderecha del reino de España el congreso de diputados se pronuncia e incita al gobierno del presidente Sánchez para que desconozca los resultados electorales de Venezuela los cuales el órgano electoral legítimamente constituido pautado en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que es el único órgano para organizar elecciones procesarlas instalar con representación de los partidos las urnas electorales y luego al totalizarla decir quién ha ganado las elecciones es algo que no debemos de aceptar y condenar en forma enérgica ojalá y de este parlamento elevo una voz al cielo para que entre también a la mentalidad del presidente de España y haga como los buenos toreros diciéndole ole a esa petición absurda de ese Congreso de Diputados no hemos constituido nosotros en el epicentro de los debates electorales que suscitan en otros países del mundo especialmente en las grandes potencias en Estados Unidos que tienen su proceso eleccionario el 4 de noviembre de este año ya no se debate entre los candidatos que tienen opción de quién tiene la mejor propuesta para resolver los problemas de Estados Unidos de naturaleza económica social política y de otras sino de quién mete más sus narices en la política venezolana y eso también ya está pasando en España y seguro pasará en otros países eso no nos debe preocupar a nosotros pero nosotros acá que hemos dicho una y mil veces lo he dicho como jefe de acción democrática en nombre de mi partido y en nombre de todos los partidos de la oposición decente representada acá que ya basta que es verdad que hay que ponerle un freno a esto es verdad que hay que decir a todo pulmón y con la jeta grande que no se metan en los problemas nuestros que es lo que pretenden entonces seguir reconociendo presidentes de facto como lo hicieron en el año 2002 con Caramoda como lo hicieron con Guaidó de facto porque no son depositarios no han sido depositarios en un proceso electoral de la confianza del pueblo venezolano eso no podemos aceptarlo pero yo también quiero decirle acá a la bancada oficialista al señor presidente de este cuerpo y a través de los medios de comunicación al presidente constitucionario electo Nicolás Maduro que ustedes también son culpables de esta situación mucha beligerancia con la oposición que ustedes saben que discriminan mucha exigencia con las arbitrariedades esa oposición esa oposición que se inscribió un candidato presidencial no con la intención realmente de ir a un proceso electoral y buscar voto a votos sino para embochinchar y echar vaina en el país y vemos como a un autor material que saca una piedra un autor material que escribe un twitter profesional del derecho médico cualquiera invitando a esas absurdas marchas se persigue o se le mete preso pero al autor intelectual a los autores intelectuales de esto ninguno está preso ninguno está detenido si el señor Edmundo no se hubiese refugiado primero en las sedes diplomáticas de los países bajos y luego en la embajada de España y estuviese caminando todavía embochinchando y pegando gritos con la señora esta machado todavía se le permitiera que andara allí está ahora ya en España pero donde está la señora Machado donde está Henry Ramos Ayú que yo he visto he oído que cuando se habla de los apellidos de la ultraderecha se nombran tres o cuatro pero no se nombran todos donde está Henry Ramos donde está Caprile Radosky donde están los demás autores intelectuales los que se sientan en cualquier casa de ellos en cualquier restaurante a planificar un complot un golpe de estado a ver como asesinan a un alto funcionario del gobierno o a un alto dirigente de la oposición decente porque ustedes saben que es así allí también hay que poner mano dura que pretenden ustedes sabiendo ya de lo que son capaces ahora este año y ojalá sea comienzo de año faltan elecciones también pautadas en la constitución como es la elección de esta asamblea nacional la de gobernadores alcaldes consejos legislativos cámaras municipales vamos todavía nosotros a ustedes que son los que tienen la herramienta contemplada en la constitución para impedir que utilicen otro proceso electoral para seguir embochichando el país que ellos quieren seguir una vez que pase esto que vengan entonces a inscribir sus candidatos a gobernadores alcaldes no para ganar y si ganaran no para hacer un buen gobierno sino para utilizar esa instancia para boicotear para crear un problema y no están boicoteando la gestión del presidente Maduro la gestión de ustedes están boicoteando es la paz la tranquilidad de cada uno del pueblo venezolano así lo digo responsablemente a mí me dijo alguien hoy tú vas a hablar en la asamblea nacional le dije sí y me dijo ten cuidado con lo que vas a hablar acuérdate que tienes un partido que el 13 de septiembre cumple 83 años te lo van a cobrar y mi respuesta fue y la digo acá yo no le tengo temor a las teclas de un teléfono a Twitter porque yo soy un hombre formado en democracia formado en un partido que creo en los ideales creo en la democracia creo en la libertad y debo expresar mi punto de vista cuéstemelo como me cueste en defensa de un sistema y en defensa de la rectitud así es pues que cuantas veces aquí venga a plantearse el tema de la intromisión de otros países aquí me van a encontrar a mí hablando con la misma claridad señalando rumbos criticando a esos países que quieren pretender meterse sus narices acá pero también decirle al gobierno porque como venezolano lo siento como venezolano lo veo y como jefe de un partido también ustedes también son culpables a veces de que siga predominando esa ultraderecha asesina que tanto daño le ha hecho a venezuela muchas gracias a todos ustedes gracias diputado tengo la palabra yo rueda videotape se votan los términos de la enmienda presentada por el grupo parlamentario popular comienza la votación señor cañamero presentes 339 si 258 no 80 abstención es una en consecuencia queda aprobada que dijeron juan guaidó o gonzález urrutia vuelvelo a poner vamos ahora señorías a votar el texto de las proposiciones no de ley en primer lugar la proposición no de ley del grupo popular en el congreso por el que se insta al gobierno a que españa reconozca al presidente legítimo de venezuela don juan guaidó se votan los términos de la enmienda presentada tiene toda la razón el presidente nicolás maduro porque en varias oportunidades le he escuchado citar a carlos marx en su obra 18 grumario de luis bonaparte donde dice textualmente carlos marx también parafraseando a hegel que la historia primero se repite como tragedia y luego se repite textual de marx como farsa y ha sido traducido en otras oportunidades también a como comedia aquí estamos en presencia de un caso en el que la historia ocurre como tragedia y se repite como trágico media porque resulta absolutamente inconcebible que haya seres humanos con un nivel X adecuado de inteligencia que se les ocurra repetir en tan corto lapso de tiempo uno de los más graves errores políticos diplomáticos injerencistas que se haya cometido en la historia del planeta debería darle vergüenza a esas llamadas cortes españolas ni siquiera permitirnos recordar esa barbaridad que cometieron en el año 2019 nombrando nombrando a un ágrafo a un analfabeta funcional como presidente interino de la república de Narnia no vamos a abundar acerca de lo que eso significó para el pueblo de Venezuela que se levantó y luchó contra el mundo entero o al menos contra lo que ellos llaman el mundo civilizado y los derrotó por toda la línea Juan Guaidó no es más que un ladrón que un millonario que disfruta de las mieles de dinero que se robó en el estado de Florida la callo como es de el hegemón imperial estadounidense pero no vuelven a incurrir en el mismo desatino en el mismo error en la misma estupidez en la misma estulticia en la misma imbecilidad lo vuelven a hacer y nombran y deciden si arrogan la función del consejo nacional electoral además equivocadamente porque no conocen ni las leyes de Venezuela en el texto de ese adefesio que aprobaron hoy las llamadas cortes españolas expresan un profundo desconocimiento de las leyes electorales de Venezuela y de nuestra constitución pero se atreven a nombrarnos un presidente como si es que aquí no ha corrido agua en ese río pero principalmente sangre libertadora en el río de la lucha por la independencia de Venezuela habrá que recordárselo una y otra y otra vez ¿cómo es posible que se les ocurra a esos 177 por cierto ahorita fueron menos que en el 19 al idiota de Guaidó lo nombraron presidente más diputados ahorita la cosa quedó 177 a 164 saludo la decencia de los diputados que votaron en contra de Cedesapim pero miren esos 177 que son representantes de lo más rancio de ultraderecha porque yo creo que no podemos incurrir en la especie que divulgan los medios de comunicación españoles que en España hay una derecha y hay una ultraderecha no ahí lo que hay es ultraderecha franquismo fascismo y corruptos porque eso del partido nacional que votaron del llamado PNB del partido nacionalista que votaron a favor de este adefesio de esta barbaridad son una cuerda de ladrones tarifados y ya más temprano que tarde aparecerá cuánto fue que cobraron por cada voto una gente que ni siquiera escoge a su presidente comete la barbaridad de pensar que ellos pueden nombrar al presidente de Venezuela esta es una parte de la constitución española una constitución negociada con el franquismo llena de elementos que preservan a uno de los regímenes más asesinos más brutales más fascistas que haya conocido la historia de la humanidad el régimen de Francisco Franco que durmió tranquilo murió tranquilo en su cama y negoció poner un rey que es el jefe de estado y negoció todos los artículos de esta constitución artículo 99 de la constitución española el rey previa consulta con los diputados no perdón con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria propondrá un candidato a la presidencia del gobierno lo propone el rey y en el punto 2 dice que ese candidato propuesto va al congreso y el congreso de diputados las cortes por el voto de la mayoría absoluta le dan la confianza a dicho candidato y miren lo que dice aquí a dicho candidato coma el rey lo nombrará presidente el rey de España artículo 99 de la constitución de la república española eso debería más bien darles vergüenza que en el siglo 21 una persona por derechos de sangre es quien designa en España al presidente del gobierno a Felipe que es hijo de quien fue designado rey por Francisco Franco se le ocurre que no quiere nombrar a tal o a cual como presidente cosa que ya ha pasado porque a Manuel Macron le acaban de ganar las elecciones y se negó a nombrar un primer ministro de izquierda después de que la izquierda unida arrasara en las elecciones francés pues no lo nombra tal cual como hizo el rey Macron en Francia pero si se atreven a insistir en cometer el error ahora como trágico media y eso no es solamente por estulticia no es solamente por estupidez es porque forma parte de lo que se ha venido convirtiendo España y la política española que es un refugio de homicidas que es un refugio de fascistas que es un refugio de golpistas que es un refugio de violentos el fiscal general de la república bolivariana de Venezuela solicitó en extradición a Enzo Franchini que fue quien arrojó el combustible sobre el cuerpo de Orlando Figuera y le prendió fuego graves delitos dos al menos había cometido Orlando Figuera tres como dijo Tania su color de piel su pelo ensortijado y el color de la franela con la que se dirigía el trabajo que era roja el fiscal general de la república bolivariana de Venezuela solicitó en extradición tal cual como está establecido en el derecho internacional a ese asesino a ese homicida y la audiencia nacional de España concedió la extradición pero la fiscalía general de ese refugio de violentos homicidas y fascistas negó la extradición señalando que estaban en peligro los derechos humanos y políticos de Enzo Franchini textual y los derechos de Orlando Figuera y el derecho a la vida que es inviolable o es que los negros no tenemos derecho a la vida eso quizás explique por qué los europeos trajeron millones de abuelos del continente africano a morir en esa travesía bárbara y a protagonizar uno de los eventos más espantosos de la historia de la humanidad que fue la esclavitud africana hacia América ¿por qué frente a los reclamos de los familiares de un niño de 8 años que fue asesinado por Julio Borges ¿por qué el gobierno de España y el sistema de justicia de España no ha autorizado la extradición de Julio Borges no por sus delitos políticos que son muchos no por sus acciones violentas contra la sociedad venezolana que son muchos no por haber solicitado sanciones criminales que por eso lo felicitan y lo aplauden los europeos bárbaros y los gringos homicidas también ¿por qué no han autorizado la extradición de Julio Borges? porque defienden a un homicida de niños cuando algún español ha cometido un delito contra personas o de otro tipo de otro cariz Venezuela siempre ha respondido y ha cumplido con el requisito de la extradición ¿por qué no permiten que el padre la madre los familiares de ese niño de ocho años reciban la reparación que merecen que es imposible que pueda cubrirse es un hijo que murió bajo las ruedas del carro de Julio Borges mientras él conducía ni siquiera cumplió con la misión elemental de buen samaritano de compasión que cualquier ser humano debe tener de bajarse de ese vehículo y tratar de auxiliar al niño que agonizaba ese asesino está protegido por el gobierno de España aceptaron a Leopoldo López un homicida como él mismo lo reconoce que fomentó la violencia en Venezuela en el año 2014 desde febrero de 2014 y venezolanos y venezolanas murieron como 27 venezolanos y venezolanas murieron en los días 29 30 31 de julio y primero de agosto del año 2024 asesinados y hay que decirlo una y otra vez porque en una especie de ejercicio de revictimización política los vuelven a asesinar los medios de comunicación del mundo cuando dicen violentas protestas en Venezuela ya van 27 muertos cuando los 27 muertos los puso el pueblo de Venezuela lo puso el chavismo lo puso la jefa de calle lo puso los locutores de la emisora comunitaria todos asesinados por esos fascistas por esos violentos por esos homicidas allá está Leopoldo López vive en la llamada cuadra de oro que se denomina así al barrio Salamanca de la ciudad de Madrid el piso más barato del barrio Salamanca el piso más barato cuesta un millón de dólares el costo que paga este delincuente este corrupto este asesino por concepto de alquiler son 12.500 euros aquí está Leopoldo López al lado de un ladrón no lo digo yo Bernabé no lo digo yo lo decía mucho me lo dijo a mí Henry Ramos Ayub usted agarra el código orgánico por procesar penal lo lanza al aire y cae en cualquier página ese delito lo cometió Antonio Ledesma me lo ha dicho a mí Henry Ramos Ayub varias veces porque es un ladrón con tu más repetidamente ladrón protegido aquí estaba preso por corrupto por ladrón porque se robó los reales del gobierno del distrito capital y porque fomentó también la violencia homicida protegido por el gobierno de España al lado está la marquesa la marquesa Cayetana Cayetana algo ¿no? no me da la gana de decir el nombre completo de la marquesa marquesa esta es la carta que el libertador Simón Bolívar envía al congreso de Angostura ¿no? al congreso de la república el 25 de junio de 1821 dando el parte de los resultados de la batalla de Carabobo de la batalla de Carabobo marquesa hace 203 años la batalla donde los arrojamos a ultramar para que nunca más volvieran a todo este continente americano les dice libertador al congreso el ejército español pasaba de 6.000 hombres compuestos de todo lo mejor de las expediciones pacificadoras miren lo que le dice el libertador marquesa este ejército ha dejado de serlo ya no es ya no existe lo aniquiló el ejército patriota este ejército ha dejado de serlo 400 hombres habrán entrado hoy a Puerto Cabello 400 de 6.000 5.600 mordieron el polvo de derrota y quedaron allí en el campo inmortal de Carabobo y a estos 400 un año después los lanzamos al mar para que no quedara ninguno ni un solo soldado del imperio español más nunca en tierra venezolana y después nos encargamos de expulsarlo de Perú nosotros los venezolanos y las venezolanas y los expulsamos de Ecuador y los expulsamos de la nueva Granada y los expulsamos de Quito y no llegamos a Argentina porque así así como así como hay secretos que el presidente Maduro dijo en su programa el lunes que por razones de Estado aún no pueden ser revelados aún aún también el libertador se llevó a la tumba algunos secretos en las conversaciones con José de San Martín en la entrevista de Guayaquil pero los expulsamos de toda esta tierra y quizás allí la hazaña con la que refugian homicidas refugian asesinos refugian traidores aunque no tiene dicen ellos nos dicen no 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 eso no tiene ningún efecto en términos reales y legales porque es una proposición de no ley no nos importa es un atropello es una barbaridad es una indecencia y respeta el derecho internacional acaso ellos hubieran acogido con beneplácito si Venezuela hubiera dicho que creía en la consulta para que Cataluña fuera independiente acaso ellos hubieran aceptado que Venezuela decidiera y opinara que el País Vasco debe ser libre e independiente del gobierno del reino de España nosotros respetuosos como somos ni el gobierno del presidente Maduro ni el Estado venezolano se inmiscuye en los asuntos de otros países por eso este atropello es inaceptable porque además de inmediato crea el clima antivenezolano en los medios de comunicación españoles que en su gran mayoría no necesitan de ningún tipo de estímulo para generar ese clima mentiroso falsario en contra de la República Bolivariana de Venezuela es inaceptable no nos vamos a quedar con esa porque además les digo algo una especie de anticipo lo único con lo que cuenta un ser humano es con su nombre y con su palabra eso es lo único que uno se lleva a la tumba eso es lo único que queda en el recuerdo de las personas que lo aman a uno e incluso de quienes no lo quieren el nombre y la palabra Nicolás Maduro tiene nombre y tiene palabra esta revolución bolivariana tiene nombre y tiene palabra en consecuencia si es necesario vamos a mostrar a Venezuela y al mundo lo que el presidente Nicolás Maduro denominó el día lunes secretos de Estado y se los vamos a mostrar para que ustedes vean y para que el pueblo de Venezuela vea y para que el mundo vea quien tiene nombre quien tiene palabra y quien no tiene nombre quien no tiene palabra y quien es un indecente y miren que en este mismo podio dijimos si el gobierno de los Estados Unidos de América sigue incumpliendo con los acuerdos llegados en Doha vamos a mostrar esos acuerdos y lo hicimos con foto incluida pues bien pues bien pues bien con foto incluida vamos a mostrar aquí también no foto fotos no fotos videos no videos grabaciones ustedes ustedes verán ustedes verán ustedes verán ciudadano presidente de la comisión permanente de política exterior y demás miembros de la comisión de política exterior reúnanse de inmediato aprueben una resolución que la plenaria apruebe de manera perentoria instando al gobierno de la república bolivariana de Venezuela para que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas todas las relaciones comerciales todas las relaciones consulares que se vayan de aquí todos los representantes de la legación del gobierno del reino de España y todos los consulados y todos los consules y nos traemos a los nuestros de allá que se queden ellos con sus asesinos con sus golpistas con sus fascistas con sus violentos que se queden ellos con esa caterva donde se inste al gobierno de la república bolivariana de Venezuela a romper relaciones comerciales también que cesen los vuelos de España hacia y desde Venezuela en líneas aéreas españolas que cesen y que todas las actividades de índole comercial de empresas españolas sean cesadas de inmediato este es el atropello más brutal del reino del reino de España contra Venezuela desde los tiempos en que luchamos por nuestra independencia ¿quieren pelea? queremos también quieren queremos eso que hizo hoy el congreso de los diputados es equivalente a una declaración de guerra contra el pueblo de Venezuela y contra el gobierno legítimamente constituido de la república bolivariana de Venezuela y no lo vamos a aceptar es una situación completamente diferente a la del año 19 con el Bobo ese que casi parece la máxima de Marx pero con propiedad conmutativa al revés aquella en el 19 fue como comedia y ahora es como tragedia y no lo vamos a aceptar y no lo vamos a aceptar nos provocaron aceptamos la provocación como decía el comandante Chávez hay provocaciones que no se pueden eludir a veces uno lo provoca y dice bueno que importa que fulano o mengano diga esto pero esto si no lo vamos a eludir no lo vamos a eludir debe ser perentorio señores de la comisión de política exterior una resolución enérgica draconiana donde se respire el espíritu de los libertadores de América donde se respire la palabra con el que Simón Bolívar le dijo al congreso de Venezuela de los 5.000 quedaron 400 y fueron nuestras tropas a perseguirlos hasta Puerto Cabello que respeten de una vez por todas tienen que respetar tienen que respetar y si no respetan volarán hacia todos los países que les dé la gana pero a Venezuela nunca más y si no respetan tendrán actividades comerciales con el país que les dé la gana menos con Venezuela y si no respetan que necesidad tenemos nosotros de tener relaciones diplomáticas y consulares con un país con un estado que no nos respeta nosotros nos haremos respetar por nuestra propia fuerza por nuestro propio valor por nuestro propio pueblo orden diputado no nos queda más remedio que hacernos respetar no nos queda más remedio porque nosotros somos pacíficos y lo ha demostrado nuestra historia nosotros no hemos invadido país alguno nosotros no hemos capturado seres humanos para hacerlos trabajar como bestias hasta la muerte en otro lugar allén de su territorio nosotros no hemos bombardeado a país alguno nosotros no hemos vendido armas a país alguno todo lo que tenemos es para nuestra defensa es para el cuidado de nuestro pueblo de nuestra gente y en el año 19 creían que la cosa era jefe por nueve días se acuerdan se me cayó la cédula pero se acuerdan lo de jefe por nueve días así dijeron todos esos gobiernos de los países civilizados me provoca decir como leí primera esa civilización huele a mierda esos países civilizados esos países civilizados dijeron si en nueve días Nicolás Maduro no convoca elecciones vamos a reconocer a Juan Guaidó ya ustedes saben lo que pasó los ridiculizamos los demolimos los arrastramos y los aniquilamos ¿quién les hace pensar a ustedes que no van a hacer lo mismo con estos fascistas que asesinaron a 27 venezolanos y venezolanas ¿de dónde piensan ustedes? ¿de dónde consideran ustedes que esta vez si van a poder? primero fue la tragicomedia de Guaidó y ahora es la tragedia de este atropello estamos dispuestos a todo menos a renunciar a nuestra libertad estamos dispuestos a todo menos renunciar a nuestra independencia estamos dispuestos a todo menos renunciar a nuestra soberanía y vamos con todo a defender esta patria grande a defender la patria de Simón Bolívar a defender la patria de Hugo Chávez y permítanme que se los diga aunque les suene a consigna nosotros ¡venceremos! 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 Siguiente punto de orden del día ciudadana secretaria es todo ciudadano presidente en consecuencia se levanta la sesión quedan todas y todos convocados cuando oportunamente se les convoquen no seən ha habilitado no se sabe eso es todo es todo Gracias. Ha finalizado la sesión extraordinaria del día de hoy, miércoles 11 de septiembre del 2024, la cual inició con el punto de información donde tomó el derecho de palabra el diputado José Gregorio Colmenares para felicitar la extraordinaria participación de todos los atletas venezolanos en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Continuó con el derecho de palabra el diputado Ricardo Molina para reflexionar y conmemorar un año más de aquel 11 de septiembre de 1973 de la caída en combate del presidente Salvador Allende durante el ataque al Palacio de la Moneda por parte de los militares golpistas dirigidos por Augusto Pinochet. Iniciando con el único punto en la agenda del día, la diputada Tania Díaz comenzó con el debate en rechazo a la decisión grosera e injerencista adoptada por la extrema derecha española en el Congreso de los Diputados de España para el desconocimiento de la victoria popular de Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Siguiendo el diputado Bernabé Gutiérrez del Partido de Acción Democrática y finalizando el debate con la participación del presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, quien rechazó de forma categórica las acciones del Congreso de los Diputados de España y solicitó a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración la redacción de forma inmediata de un documento de una resolución para que la presenten ante la plenaria y ser aprobada de manera inmediata y contundente para que la República Bolivariana de Venezuela rompa de relaciones diplomáticas y comerciales con el gobierno de España. Así culminamos esta sesión extraordinaria del día de hoy y devolvemos el contacto a Máster. Adelante. Adelante.